Le va a pegar, le pegó Sekane, vuela y déjenlo volar Sacomani, Sacomani le pegó al arco desde lejos, abajo, abajo el arquero de raza El que tira el centro para Boquín, el cabezazo a las manos del arquero Dagorret Va a tirar el centro, el arquero que sale lejos, pero le metió los puños y la sacó, pide en penal El árbitro Nodal, remate al arco Daria está Bilbao mano a mano con el arquero, tapó Dagorret, tapó Dagorret Boquín tirando la pelota al área, mano a mano, salió Dagorret, bien seguro el 1 Le va, se mete en el área, le pegó, le va, el arquero de Razin con las piernas Bilbao, Bilbao, lo trabaron y Dagorret abajo Dagorret abajo, se quedó con la pelota, viene el arquero de Razin Entró el punto del penal, la sacaron de cabeza, la pelota que queda ahí bollando Dagorret, un rebote en el queco Fran y Dagorret Se quedó con la pelota el arquero de Razin La tiene ahí, vino sobre la izquierda el remate y Dagorret Tiro el centro para el número 9 Pero el arquero Dagorret con los puños Alcanzó a sacar ante la entrada de Gustavo Díaz Una buena acción, la de Ferrocarril Oeste de Intendente Va a venir el tiro de esquina, cerradito, Dagorret Se viene con la pelota, Ferro se viene con todo el número 9 Le pegó el arco al arquero 27, casi, casi 28 García Cacabelo tiró el centro con Rosca El arquero salió con los puños y sacó Y corre Alan Cácer, pero lo anticiparon Y el remate de Canciani quedó en las manos del arquero Dagorret Que por ahora gana 1 a 0 Tiro de esquina y vino el centro El remate fue del número 6 Vicente Y el arco un rebote Vicente el arquero con los puños